Una vez más llegaron los in y los out a tendencia y empezamos por los in y vamos a ver como las famosas se visten para ciertos eventos. Tenemos acá a la diosa de Evangelina Anderson que realmente estás muy bien, estás distinguida, increíblemente una vedette, se viste de jeans con una camisita de satén colorada, no tan escotada, no tan provocativa, el peinado me gusta con la colita, con el flequillo prolijamente hecho, los ojos marcados, la boca suave, el jean sutilmente ajustado, buenos zapatos combinados con la camisa y con una buena cartera. Luego tenemos a Liz Solari, divina, top model, donde combinó perfectamente, está sumamente casual pero divina, jean chupín, mocasines blancos que vienen muchísimo y combinó el colorado y el blanco en su remera, muy bien. Tenemos una vez más a la señora Iliana Calabro en los in, donde tiene un vestido espectacular en blanco y negro, perfectamente bien combinado, el bolero de encaje al igual que el detalle en la cintura del vestido, los zapatos negros y el sobre retro también combinado con el vestido. Y llegaron los out de esta semana y estamos en principio con Zaira Nara, que tiene demasiada cosa encima. Zaira, sos muy linda, tenés un muy buen cuerpo, pero primero, esta especie de chal o ufanda tan superpuesto con esta campera por debajo, con el cinturón, que atención señora, el cinturón a la cadera no se usa más, no te queda para nada bien y no te estiliza tu bella figura. Zaira, tené cuidado que estás en zona de riesgo. Después tenemos a la diosa de Karina Gelinek, que tan mal no estaba, pero cuidado, como combinas Karina los zapatos con la cartera. Vos tenés un zapato blanco y negro y vos estás toda vestida divina en blanco y negro, porque hasta la pulsera tenés el blanco y negro, pero este bolso 416 no tiene nada que ver con tu conjunto. Cuidado Karina con las combinaciones. Y acá tenemos a la reina de los out lejos, a la señora Alejandra Pladón, que no sé por dónde empezar. Primero, esta cap tipo de no sé qué plateada, te queda horrible, de modé, no se usa más, es para tapar la peluca, no me gusta. El maquillaje demasiado recargado, este saco de cuero totalmente pasó de moda, tan largo, donde no te marca tu figura y que era como demasiado grande, tampoco va encima con los colores que combinaste el resto de tu ropa. Esta especie de mini vestido violeta, con estas medas opacas y atención señora, nunca se ponga este par de zapatos tan, tan horribles, donde no combina con nada y tiene más que ver con un travesti de Panamericana que con alguien que se viste a la moda. Alejandra, basta con este look.